Muy buenas tardes compañeros y televidentes, los saludamos desde Buenaventura en el Valle del Cauca con su auténtica brisa que identifica el Pacífico colombiano. Hoy con excelentes noticias se llevó a cabo el lanzamiento de la TDT, Televisión Digital Terrestre de Alta Calidad. Aquí en Buenaventura va a beneficiar a más de 10.000 hogares y de manera gratuita. A través de la TDT los colombianos pueden disfrutar de la señal de los canales públicos y privados, nacionales y regionales. Que la TDT esté en Buenaventura significa que unas personas que a lo mejor no tengan los ingresos suficientes ni siquiera para pagar un paquete básico de cable, que solo con un televisor que tenga ya el decodificador incorporado o comprando una antena y un decodificador tengan la señal de televisión completamente gratuita, eso es un adelanto, eso es un avance y una ayuda muy importante para el desarrollo y el entretenimiento y la sana esparcimiento de las familias de Buenaventura. Este programa espera cubrir más de 10 barrios de diferentes comunas de la ciudad. Ahorita yo me siento como más en casa con mi hija, mi mamá, mi hermana, o sea siento que es algo más porque antes los niños mantenían mucho en la calle, demasiado en la calle. Nos despedimos desde Buenaventura con la cámara de Iván Quiñones, Gina Marcelo Espina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.